América Latina tiene enormes retos por superar ante la contaminación. Debido a las altas concentraciones urbanas que obligan a medidas para mejorar la calidad del aire, afirmó el ministro de Medio Ambiente y Energía de Costa Rica, Edgar Gutiérrez Espeleta. En la Tercera Asamblea de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente que se realiza en la capital de Kenia, expuso que esta cita permitirá una declaración que reconoce los esfuerzos de muchos países y anima a crear más incentivos para reducir la contaminación. Del 4 al 6 de diciembre la Asamblea concentrará a unas 2.500 personas entre jefes de Estado, de gobierno, ministros, representantes gubernamentales y expertos para discutir sobre la contaminación en el mundo y conocer propuestas para afrontarla. Gutiérrez preside la Asamblea que el miércoles 6 emitirá el manifiesto que se basa en los informes sobre contaminación elaborados por los equipos de Naciones Unidas que anima a los gobiernos a multiplicar acciones. Se espera algo desde el punto de vista político, yo espero algo que no se ha logrado tener por 40 años que el programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente ha tenido, inicialmente se llamaba Consejo de Gobernación y posteriormente la Asamblea del Medio Ambiente de las Naciones Unidas que es una declaración ministerial, una declaración política de los ministros y en este particular una declaración que desde un inicio yo como presidente propuse y se adoptó de esa forma en la Junta Directiva de la Asamblea que fuera una declaración sencilla, con un lenguaje sencillo, directa, plana, de tal forma de que el ciudadano corriente y común de cualquier país del mundo pudiera entenderlo. Los gobiernos son facilitadores de procesos y medidas, pero es la sociedad la que debe cambiar patrones de consumo y de vida para mejorar la utilización de los recursos naturales y cuidado medioambiental. Tenemos ciudades muy desordenadas y no hemos emparejado esa política de expansión urbana a sistemas públicos de transporte que eviten la utilización de los automóviles, entonces tenemos un problema en común que es la contaminación del aire y la contaminación del aire sobre todo por fuentes de la quema de los hidrocarburos por parte de los automóviles. El ministro costarricense señaló que los países de Centroamérica trabajan en una agenda de medio ambiente y desarrollo que implica mucha cooperación en estos temas y que se verá reforzada con los resultados de esta Asamblea de Naciones Unidas en Kenia. Apuntó que la agenda centroamericana no está muy alejada de las resoluciones que saldrán de esta Asamblea y será un espaldarazo a lo que ya hacen los países de la región. Es una agenda que se circunscribe con el Tratado de Libre Comercio de Centroamérica, con República Dominicana y Estados Unidos. Con información de Carlos Mesa, enviado Notimex.